Esos ramales que cerraron, en esta estación, alguien se robó la ilusión. Nosotros decimos ilusión a la campana. Se llevaron la ilusión de despedir ese tren que cada vez que partía con los compañeros y los ciudadanos de la localidad, con la esperanza de regresar. Se robaron la campana, se robaron los trenes, se robaron la ilusión de los más chicos que no conocían los trenes. Y hoy es un granito nada más que lo que venimos a hacer como sindicato a reponer esa histórica campana que vaya a saber en qué terminó o quién se la llevó. Pero la realidad nos muestra que hoy el tren pasa y nosotros queremos el símbolo tenerlo nuevamente en nuestra estación. Esta estación que fue pionera en sus épocas cuando pasaban los trenes y se nos iban nuestros hijos, nuestros familiares, buscando nuevos horizontes hacia otro lado. Hoy vamos a tener la suerte nuevamente de contar con la campana que dona el gremio al cual yo represento a esta ciudad que creo que va a ser un símbolo más y que estamos trabajando para que las frecuencias sean mayores, que le podamos dar respuesta a toda la gente de esta ciudad y de la provincia hermana de La Pampa. Creo que se puede, creo que es posible. Esto no fueron promesas, sino que son realidades. Hoy los trenes los ven, está pasando. Y seguramente con el compromiso de poder cumplir aquello que alguna vez dijimos o hoy mismo vamos a decir acá, en que los trenes van a regresar con más frecuencia. Antes de descubrir la campana, tengo que hacer una atención muy especial para la compañera Silvia Reyes, que hoy ha vuelto a ser ferroviaria. Hoy está a cargo de la estación, próximamente ya van a poder expender sus boletos desde esta estación a todos los pasajeros. Así que le invito a la compañera Silvia Reyes para hacer la entrega de un presente por la lucha incalzable que tuvo, tiene y seguramente va a seguir teniendo por los trenes. Silvia Reyes Silvia Reyes